Esto es muy sencillo chicos, simplemente tienen que rescatar a las féminas que se encuentran en la jaula. Son cuatro candados y preparados ya a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! Tienen que sacar unas llaves primero. Se va con todo Joshua y Ken, con los primeros en empezar esta especie de circuito. Tienen que retirar las llaves, lo primero que tienen que hacer es poner un candado. Una vez abren el candado, tocan la campana para que parta el siguiente participante. Una vez terminados los cuatro candados, la persona que está dentro de la jaula tiene que salir y tocar la campana para que termine la competencia. Sabemos que Genko va bastante rápido. Va a sacar entonces el primer candado. Vamos a ver si efectivamente coincide la primera llave con el primer candado. Tendría que ser muy, muy suertudo para que pueda pasar eso. La tercera probabilidad tendría que ser el tercero que probaría. ¡Ah no! Lo hace en el segundo. Muy buen timo. Bien Genko, sale el siguiente participante. ¡Al lombo! ¡Al lombo! ¡Al lombo! ¡Uy! ¡Uy! No puedo creer. Se le perdió la llave a Joshua. A Joshua se le perdió la llave. Ahora sí la encuentro. La encontró. ¡Uy! Encontró el llavero nomás. Esa es la responsabilidad mía. Encontró solo el llavero. Échate a buscar la llave. ¡Ay Dios santo! Pero acá arriba no vas a encontrar la llave. Sí había llave cuando tú la has sacado. Ahí está. Paloma está sirvándole. Le dice Genko. Perdón. Le dice... ¡Poto! Le dice Mario. ¿Dónde está la llave? Tiene que bucear. ¡Bucee, señor! Parece que ya como ya la vio le está diciendo a... ...a Joshua. ¿Dónde está? Ya la encontró. Y ahora sí. Ya había pasado. Así que rápidamente. Se demora demasiado Alondra en pasar la red. Vamos, 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 vamos. Ahora además... Joshua tiene que probar de candado en candado para ver a cuál le hace la llave. Son cuatro los candados para poder liberar a su combatiente luego que toque la campana. Ahora... ¿Se cayó una del equipo rojo o me parece? No. Estaba de bajo el agua. Pero faltaría uno ahí. Ha perdido una llave. Ha aparecido el tapanazo. Sale Paloma Fiusa. Van a tener que buscar esa llave. Así es. Ver la posibilidad de ustedes. Lo que pasa es que a Joshua al pasarse le perdió la llave. Y además había botado otra. Lo que tiene que hacer el equipo verde, perdón, rojo, es encontrar esa llave que se encuentra en el fondo. Ya están todos tratando de buscarla desde afuera. Pero lo más sencillo va a ser introducirse en la piscina, bucear e encontrar la llave. Alondra se demora una eternidad porque Paloma... ¡Oh! Cae de espaldas. Tremenda caída la de Paloma. ¡Uy! Y ahora sí toca la campana. Se va por el segundo candado. Paloma Fiusa. Alondra terminó con el segundo candado. Es el turno de Alexis. Que ya está del otro lado. Se tira directo a la red. Muy bien. Campanazo para el rojo. Sale Eric. ¡Uy! ¡Ah! Se va por todo. Tremendo salto el de Eric. Muy parejo está el momento. Ambos se van por el tercer candado. Karen dejó. Karen tendrá... Karen tendrá... Karen tiene que buscar la llave que se le cayó a Joshua en la piscina. Esa fue responsabilidad de Joshua. Es de tu equipo. Fue responsabilidad de Joshua. ¡Oh! Tremenda caída la de Eric. Vamos a ver quién logra abrir. Solo quedan dos candados por equipo. Vamos a ver quién toca primero la campana. ¡Uy! Se demora. Campanazo. Turno ahora para... Ya mira. Ahora, Piero. Dime. Lo que me preocupa es que si no encuentra la llave, la china tampoco va a poder salir. No hay copias, ¿ah? No. En verdad no me preocupa. Estoy bastante contento por eso. Le están indicando a Karen dónde buscar. Tendría que bucear Karen para poder encontrar la llave. Tiene que subir la red. La encontró. Y ahora sí. Ah, no. Encontró la pelotita nomás. El llavero del equipo verde. No, del equipo verde. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado porque cae encima. Ahí, la boca es tuyo. Y Yamila con mucha calma. Queda un solo candado. Y Lucía tendría que tocar la campana. Esto termina cuando... Todavía tiene que tocar primero. Yamila, toca Yamila. Ahora sí, sale Lucía. Tiene que tocar la campana. Tiene que salir por la parte superior. Es bastante complicado poder salir. Vamos a ver que está rápido. Lo hace Lucía. Y... ¡Campana! ¡Qué brazo! Esta competencia se la lleva el equipo verde. Y sigue sin encontrar la llave. Mira la china por dónde salió. Ahí estaba. Como no tiene foto, pasa tranquilo. Acá estaba. Oye, pirme. Aquí estaba la llave. Dios santo. ¿Quieres ver qué pasó en el segundo capítulo? Sí, sí, sí. De la dama y el vagabundo. ¿La conoció? ¿La conoció? Ahí te lo muestro. suo. Gracias.